PINHA 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 a esas personas y a esos hombres anónimos que trajeron el progreso a nuestra tierra luego de que el ferrocarril llegaba hasta piedras. Y también tenemos un monumento a la naturaleza y a la vida que ejemplifica los miles de hectáreas que se protegen en el sector de Buenaventura y en Moromoro. Conseguimos del MIDU y también 156 mil dólares para hacer el plan de ordenamiento territorial. Conseguimos del MIDU y también 532 mil dólares para hacer un proyecto de mejoramiento de barrios en la ciudad del Cisne que se está transformando y ahora sí todos lo podemos visitar y ver del abandono, de la postergación, de décadas y años de que me importismo, de regalar y utilizar terrenos públicos para tratar de ganar el favor electoral. Ahora lo hemos transformado con agua potable, alcantarillado, calles adoquinadas, pavimentadas, muros de contención, está en construcción una cancha, está en construcción un parque y estamos realmente poniendo todo el ingreso al cementerio adecuando su casa comunal y esas 240 familias que habitan en la ciudad del Cisne serán ejemplo de lo que debe ser el Piñas que todos nos merecemos. Conseguimos también la ayuda del Plan Binacional para el mejoramiento del sistema y planta de agua potable de Piñas una planta que tiene muchas décadas pero que ahora la hemos transformado y hemos cambiado 4 mil metros de tubería antiguamente de asbesto cemento que pasaba derrumbando casas, que pasaba derrumbando terrenos, que se rompía frecuentemente. Ahora le hemos puesto 4 mil metros de nueva tubería de la mejor calidad, de última tecnología para servir a todos los piñacienses, a todos quienes habitamos en la ciudad, en el casco urbano de Piñas y también para construir un sistema de agua potable moderno para la legendaria Parroquia Piedras haciéndole justicia a una cabecera parroquial que nunca tuvo agua potable, que fue ejemplo porque es la última estación del ferrocarril de Loy Alfaro. Nos arraiga mucho más en la conciencia colectiva del Ecuador profundo cuando tenemos ahí el último apéndice del ferrocarril de ese patriota y prombe ecuatoriano como fue Loy Alfaro. Por eso es que se ha transformado piedras y la vamos a volver a repoblar y va a convertirse nuevamente en un eje dinamizador de la economía de lo que significa Piñas en su parte y en su zona baja. Al igual que en el alcantarillado sanitario de la Florida y de la vía entre el cementerio y la llena de la Villa Elvita con 83 mil dólares, está a la mano del Plan Binacional. El Bede nos apoyó para 8 obras de emergencia que están a la vista de todos ustedes con 460 mil dólares de fondos no reembolsables y también nos ayudó y está en proceso ahorita haciéndose el estudio para el sistema de agua potable de Capiro y todos sus sitios y de una parte de la terminación del sistema de alcantarillado sanitario nos dio 103 mil dólares no reembolsables. Conseguimos una asignación por emergencia de 109 mil dólares en el año 2012 y conseguimos en el año 2009, cuando recién arrancábamos, conseguimos 434 mil dólares del Ministerio de Finanzas y debo reconocer el aporte y la ayuda de muchos amigos del Gobierno Nacional y fuimos uno de los poquísimos municipios en el país que conseguimos esos recursos no reembolsables que ingresaron a las arcas del municipio y están debidamente justificados. Y de igual manera conseguimos 728 mil dólares volcando también la gestión ante el MIES, ante el INFA. Más de 1.200 niños fueron atendidos en los proyectos Creciendo con Nuestros Hijos. Más de 1.200 niños fueron atendidos con becas escolares. 2.960 becas escolares entregamos hasta el año anterior, ya que ahora se suspendió este tema y pasó al Ministerio de Educación. Pero en honor a la verdad nosotros cumplimos con la entrega de esas becas y ahora en vez de las becas les entregamos con el apoyo de las aduanas más de mil kits de ropa por un valor de entre 30 y 50 dólares a todos los niños becarios de piñas para que se ayuden y sientan el apoyo del Gobierno Nacional, Provincial y Cantonal en un tema tan importante como es la formación en el tema educativo. Nosotros hemos gestionado y hemos solicitado créditos bancarios por 1.726.000 dólares. Para el mejoramiento de barrios en el CISNE, la contraparte a lo que conseguimos no reembolsable, 560.000 dólares con el BEDE. Para la contraparte de la planta de tratamiento de piñas y piedras, 102.000 dólares. Para las 8 obras de emergencia, que cuestan más de 700.000 dólares, 112.000 dólares que tenemos que pagar. Para el sistema de conducción de agua potable, 2.250 dólares. Y al Banco de Machala, que es el único préstamo privado que hemos hecho y que está hasta el próximo año pagándose, 500.000 dólares para varias obras, incluida una contraparte en el mercado municipal y otras obras importantes para piñas. Y para fortalecimiento institucional, 450.000 dólares para poner orden en la casa, para poder comprar la renuncia a 8 ex trabajadores que tenían entre 35 y 40 años y que recibieron, de acuerdo al mandato 8, a la ley, a la Constitución, más de 55.000 dólares cada uno. ¿Y por qué este esfuerzo y este sacrificio de alrededor de 450.000 dólares? ¿Por qué razón? Porque eso nos va a permitir poner orden. Y ahora, en este mes, vamos a cumplir nuestra palabra, luego de un largo proceso, luego de años de abandono, de engaño a la gente, vamos a ingresar a 73 trabajadores, a que tengan seguridad social, estabilidad, que estén protegidos ellos y sus familias. Palabra de honor, palabra cumplida. Para eso nos sacrificamos, con estos créditos que le cuestan a piñas, pero que permiten proyectar esta ciudad y esta institución hacia adelante. ¿Cuánto hemos hecho con esos créditos? El mercado centro comercial popular, alrededor de 2 millones y medio de dólares. El distribuidor de tráfico, 517.000. La consultoría del plan de ordenamiento, 186.000. La ciudad del CISN va a salir costando alrededor de 1.500.000. El mejoramiento de la planta de agua potable de piñas, 910.000. El alcantarillado de la Florida y de la Villa Elvita hacia el cementerio, 83.000. Las ocho obras de emergencia, 760.000. Los estudios de agua potable, 103.000. Fortalecimiento institucional, 450. Otras obras, 200.000. Proyectos Mies Infas, 800.000. Otras obras, año 2010 y obras de emergencia, como 550.000 dólares. Hemos hecho obras, solo en este rubro, utilizando los recursos que hemos pedido, prestados, al 7% anual, al medio por ciento mensual, al BEDE, y al Banco de Machala, alrededor del 11%, se han hecho obras por 8.645.000 dólares, de los cuales 5.400.000 son no reembolsables, no le cuestan a piñas, ahí está la gestión del alcalde, ahí está la gestión de este consejo. Los recursos propios del municipio, de ustedes, piñascienses, de sus impuestos, de sus tasas, de sus contribuciones, 1.400.000. Y ahí está, en los 8.600.000, 1.726.000, que son los créditos que hemos pedido y que estamos pagando. Al día 30 de junio, el municipio de Piñas solamente debe apalancamiento financiero con el Banco del Estado y en la parte con el Banco de Machala, 1.247.000 dólares, que se pagan en cuotas de 30.000 dólares mensuales. Eso es manejar con seriedad, con pasión, con patriotismo, los recursos de ustedes. Esa es la verdad, y esto es más que una escritura pública, cuando nuestra palabra, que es lo único que tenemos, se lo decimos aquí frente a ustedes, se lo ratificamos, y lo vamos a poner por escrito. Esta es la verdad, piñascienses. Un horizonte luminoso, auténtico, verdadero de lo que significa la situación financiera del municipio de Piñas. Fuimos productos de un proceso electoral limpio. Ganamos, como dice el pueblo, pelo a pelo. En la alcaldía, desde sus inicios, entendimos que teníamos que trabajar para la colectividad urbana y rural. Encontramos un caos administrativo, más de un millón de dólares en deudas y otros graves problemas laborales. Trabajadores y empleados sin pagos, sin regularizar por muchos años. Ahora, en estos días, luego de un proceso serio de fortalecimiento administrativo, vamos a estabilizar y darle seguridad social y contrato indefinido a 73 trabajadores eventuales que trabajan, 23 en el servicio de recolección de la basura, 10 en el camal municipal, 13 en la unidad de gestión ambiental, alleno sanitario y mantenimiento de microcuencas, 17 en la dirección de obras públicas y 10 en la dirección de servicios públicos. A esa pobre gente se le engañó y ahora esta administración municipal, con espíritu revolucionario y humanista, lo legalizará por respeto a su sencillez y humildad y porque ellos no son culpables de responsabilidades de políticos del pasado. Desde agosto del 2009, en medio de todas las dificultades, iniciamos los cambios y transformaciones en el casco urbano y rural. Paralelamente a otras actividades, reconstruimos íntegramente un camión recolector de la basura, un camión color blanco que todos lo conocen, que estuvo botado más de una década, abandonado y botado. Reparamos una cargadora frontal básica para el equipo caminero, botado por algunos meses en el sector del Brasil, en la parroquia La Bocana, a la interperie. Reparamos y reconstruimos un tractor, se cambió el sistema y se mejoró la motoniveladora, se la rescató del abandono y se reconstruyó la icónica y emblemática Toyota Dina, que estaba botada, literalmente botada, y ahora presta sus servicios en el camal municipal. En síntesis, se reparó y se dio mantenimiento integral al equipo caminero. Invertimos fondos para comprar tres nuevos vehículos, queríamos tener la maquinaria para trabajar sin parar en el casco urbano y rural. Hicimos el mejoramiento de más de 150 kilómetros de caminos vecinales que estaban destrozados y abandonados. Trabajamos en la construcción de aceras y bordillos. Nunca paramos. Las máquinas trabajaban sábados y domingos. La comunidad participaba en los propósitos de que los cambios se concreten y se vayan cumpliendo poco a poco. Hicimos más de 50 obras en el casco urbano y rural durante el 2009. Gestionamos fondos para construir el moderno mercado centro comercial popular. Gestionamos fondos para construir el distribuidor de tráfico. La primera obra es emblemática y es importante. No es política. Es una obra para el presente y para el futuro. Era un reto. Sigue siendo un reto. Pero me siento satisfecho de haber tomado la decisión de darles y enseñarles el camino a esos queridos comerciantes que por muchos años pasaron en las peores condiciones. Maltratados por la naturaleza. Maltratados por las condiciones antihigiénicas. Expendiendo sus productos del campo y de la ciudad en las peores condiciones higiénicas. Afectando el ornato de la ciudad. Impidiendo el libre tránsito y el normal desenvolvimiento. Ya faltaba poco para que llegue al parque central y para que llegue a cada uno de los sectores que conllevan el casco céntrico de nuestra ciudad. Imposible transitar. La basura, el caos, el desorden, la desidia, el abandono. Eso era lo común. Jueves, viernes, sábado y domingo. Y nos propusimos construir una obra que si el mercado actual, el central, el de siempre, el de toda la vida tiene 80 puestos, el de ahora alberga a más de 300 comerciantes incluidos los que llegan el día sábado y domingo del campo. Yo los invito a conocerlo a profundidad a ese mercado centro comercial popular que es una obra para el presente y para el futuro. Nosotros no les cobramos un solo centavo a ninguna persona que tiene un puesto en ese mercado. Estamos subsidiando. El alcalde y este consejo estamos subsidiando a todas las personas que llegan del campo que antes pagaban 50 centavos en la calle y que no sabíamos a dónde iban esos recursos. Ahora no les cobramos ni un solo centavo. Ese es un subsidio que nosotros les damos porque han creído en este proyecto que es presente y es futuro. Ese mercado tiene un salón de eventos que está a la altura de este salón de la ciudad como lo tenemos ahora en esta administración y que presta sus servicios a centenares de personas gratuitamente para que hagan sus fiestas de todo orden, para que hagan sus reuniones, sus capacitaciones. El salón está a la orden con aire acondicionado, central, en las mejores condiciones. Ahí nosotros estamos dándole dignidad a nuestra gente. Ahí está porcelanato y materiales de primera calidad, de exportación. Ahí no hay nada, hay 13 baterías sanitarias en ese mercado. Ahí tenemos un modelo de centro comercial popular que todavía está subutilizado. Seguimos empeñados con una farmacia, con una tienda de artesanías, le hemos colocado ahora con el apoyo de la empresa privada ya un cajero automático y seguimos empujando, seguimos empujando fuerte y firme. Tiene un circuito cerrado de televisión para controlar y asegurar. Tiene cámara frigorífica en las mejores condiciones. Es, sin lugar a dudas, el mejor mercado de la provincia y uno de los mejores del Ecuador para orgullo y servicio de ustedes. Y el distribuidor de tráfico, que para eso conseguimos recursos no reembolsables, era para dar la seguridad a la gente que llegue a la parte alta. Ahora, siete mil, perdón, cinco mil vehículos transitan entre Saracá y Piñas, entre Piñas y Sarumas, siete mil vehículos. Ahora, por eso lo pensamos en aquel momento, pero ahora nos ratificamos en el tema. Alrededor de 500 vehículos entran y salen de Moromoro diariamente. Eso está medido por la consultora que está haciendo los estudios para la construcción de la nueva vía de tres carriles entre Saracá y Piñas, Portobelo y Saruma. Pero esa obra la hicimos ahí porque ahí ameritaba hacerla. Y ahí también pensamos en construir también un ícono como es un monumento al arriero, como es un monumento al hombre trabajador, humilde, sencillo, un monumento a la naturaleza. Y ahora yo veo con agrado cómo se promueven homenajes y gustos de preclaros ciudadanos. Y nosotros también pensamos también que en sentido individual cuando es de justicia y en sentido colectivo también tenemos que hacer un monumento más adelante. Si ya le hicimos en piedras un monumento al ferrocarril, la última estación, luego al arriero que desde el ferrocarril traía los productos acá, ahora tenemos que hacerle. Eso es una idea y un sueño que lo vamos a plasmar en proyecto. Y luego seguro que en realidad un monumento al comerciante porque Piñas es el centro del comercio de la parte alta de nuestra provincia y del sur del Ecuador. Hicimos muchos otros trabajos. Pintamos instalaciones del Jardín de Infantes de la Escuela Doctor Federico González Suárez, mejoramos la Escuela San José, se realizó conducción de aguas hervías en la Escuela Teresa Molina, realizamos adecuación y mantenimiento de canchas deportivas, por ejemplo, el acceso a la cancha del barrio San Roquito, muro y losa en una parte de la cancha de la Ciudad de la Inmaculada, se arregló y se construyó una urna, siempre en acuerdo y en convenio con la comunidad, se encauzaron aguas lluvias en la Ciudad de la Florida, se construyó losa y muro en la casa comunal de la misma ciudadela, se realizó reposición de pavimento en el área urbana de Piñas, se repavimentó algunas calles con la ayuda del MOP, se construyeron aceras y bordillos, eso es otro tema al cual nos hemos dedicado, aceras son seguridad para el peatón, siempre el peatón, el ser humano en el centro de nuestro trabajo, por eso hacemos aceras alrededor de los locales escolares, alrededor de los centros donde hay mayor concentración de personas, eso nos preocupa, adecuamos baños públicos, oficinas, implementamos con modernidad este edificio municipal, me da la pena y lástima, no había un solo baño en este edificio municipal que valga la pena, el único que había lo tenían cerrado con llave, ahorita todos, desde la planta baja hasta la planta alta, pasando por la modernización de este salón Aralto Gallardo, que ahora sí está a la altura de ese prohombre piñaciense y está a la altura de ustedes, está a la altura de vosotros porque este salón es digno de lo que son ustedes los piñacienses, de lo que somos y de lo que es el prohombre que también es parte de nuestra historia, construimos aceras, bordillos en la avenida Independencia, adecuamos el canchón municipal, apoyamos cubiertas, construcciones en capillas, digo cosas pequeñas aparentemente, como ejemplo de que hemos llegado a todas partes, en el casco urbano y en el casco rural, adesentamos escalinatas en diferentes sectores, adesentamos murales en el sector de la cadena y en otros sectores también, arreglamos y adecuamos algunos parques, instalaciones del mercado central que aún en lo viejito que está lo tenemos en buenas condiciones, adesentado, equipamos un laboratorio de análisis para la potabilización de agua en la planta de agua nació la 28 de mayo, hicimos un embovedado en la calle 8 de noviembre, señalizamos la vía entre Piñas y Saracay, hemos comprado 100 computadoras, 100, dentro del municipio y sus dependencias municipales hay 54 computadoras, entre computadores de escritorio y portátiles y 46 han sido entregadas en comodato a instituciones, al SECAP en San Roque para que preste sus servicios y sus cursos a las personas que lo necesitan, a escuelas del cantón para que equipen sus laboratorios de computación sin computadoras para modernizar este municipio, mejoramos en Capiro, ampliamos y mejoramos en su centro de salud incluidas baterías sanitarias, caseta de cloración para consumo humano en la parroquia Capiro, reconstruimos, adesentamos totalmente ese vergonzante puente peatonal sobre la avenida Ángel Salvador Ochoa que conduce al hospital a Luis Moscoso y lo transformamos en un lindo paseo en las mejores condiciones que mejora el ornato de la ciudad y arreglamos todas las áreas adyacentes en las mejores condiciones. Gestionamos y conseguimos 230 mil dólares, eso es aparte de lo que hemos mencionado, porque no ingresaron al municipio, pero conseguimos que el Midubi pague los estudios para hacer el relleno sanitario de la mancomunidad de los cuatro cantones de la Altiplanorens. Nosotros creemos que frente a ese tema que afecta a nivel nacional el subsidio del gobierno nacional no debe ser menor al 80% y que nosotros los municipios tenemos que poner 5% cada uno en partes iguales, ese es nuestro criterio, por eso hemos mejorado nuestro relleno sanitario, lo tenemos y lo han calificado el mejor de la provincia en sus condiciones como relleno asilo abierto, pero tenemos y lo hemos adecuado de sentado y tranquilamente podemos nosotros tener los cinco años más hasta hacer un cierre técnico de ese relleno sanitario en el sector del Trigal, pero no nos hemos quedado cruzados de brazos, ya hemos comprado un terreno de 156 hectáreas en el sector del Chiche, costó 140 mil dólares, lo compramos en cuatro partes iguales poniendo 35 mil dólares cada municipio, ahora estamos luchando para que el arreglo de la vía entre el portete, piedra blanca, puente negro, incorporándose a toda la red vial que está en proceso de planificación y contratación y construcción también se ha intervenido por el MOP o por el gobierno provincial, sembramos 50 mil plantas de café en los viveros del Trigal y las repartimos gratuitamente a los productores cafetaleros de PIMS, hasta este momento en los cuatro años hemos entregado más de 200 mil plantas, plántulas de café en las mejores condiciones a los productores de PIMS, en convenio con el IEPS, con el COFENAC y Anacafé pusimos en marcha un proyecto para reconversión de 245 hectáreas, ya se entregaron despurpadoras y con nuestros técnicos seguimos trabajando en esa dirección, es un proyecto inconcluso, aquí cerca al Trigal hay un centro de acopio que todavía no se lo ha puesto en marcha, es una tarea pendiente, Piñas ha puesto su contraparte, lamentablemente como es un proyecto regional, yo requiero que los otros alcaldes se pronuncien para que eso se ponga en funcionamiento, si no lo hacen yo ratifico en esta noche que el municipio de Piñas va a poner los recursos y eso lo vamos a poner en funcionamiento porque amerita que el apoyo del sector productivo se vaya consolidando en cosas concretas para que la gente realmente sienta el apoyo del gobierno cantonal, provincial y nacional, si hay una diferencia y un sello característico de esta administración municipal es que nos hemos centrado en el ser humano, en la cultura de nuestro pueblo y mejorar el acervo cultural de nuestra gente, y en trabajar en temas de humanidad, de solidaridad y eso sí nos caracteriza individual y colectivamente en las praxis. Realizamos aquí en este salón y en este pueblo en este parque central el primer congreso provincial de la cultura en coordinación con la casa de la cultura núcleo del oro y núcleo de piñas. Frecuentemente organizamos festivales, muestras, cursos, concursos de cines, cortometrajes, ya vamos por el cuarto en este año, de declamación, de morfinos y piropos, de la canción nacional, de pintura, de cine, de ortografía, de redacción, de oratorio, de periódicos murales, de teatro, de títeres, de fotografía, de ballet, de guión. En nuestra administración hemos publicado y editado y apoyado más de 20 libros, dos guías turísticas de piñas, algunas revistas y algunos calendarios son parte de la visión cultural que tiene el alcalde y que tiene el consejo para apoyar a las personas y lo vamos a seguir haciendo en este año y en lo que resta de esta administración. Entregamos posteriormente todo el apoyo económico para el rodaje de la primera película, de la primera película Piñas, él hace una vez, con actores todos de piñas, hombres y mujeres. Eso se ha presentado en todos los escenarios de la cinematografía, a nivel nacional e inclusive internacional. Iniciamos las gestiones y las continuamos haciendo para tener una orquesta sinfónica juvenil en PINES. Conseguimos la participación directa de nuestro amigo, del maestro Edgar Palacios, que asesoró y sembró grandes inquietudes. Adquirimos 50 violines y fruto de eso tenemos a orgullo nuestro, para satisfacción nuestra, la primera orquesta de cuerdas del gobierno municipal. Hay 32 niños que son los integrantes de la misma, a los integrantes de la banda Infanto-Juvenil formaron parte de la orquesta sinfónica de la AME con presentaciones magistrales en Guayaquil, en nuestra provincia y en el oriente bajo la dirección de Edgar Palacios y los distinguidos maestros que nos preparan aquí en Piñas, como algunos maestros que hemos contratado. Desde el inicio de nuestra administración ayudamos con el pago de transporte para que los niños discapacitados especiales de la Escolita Soniofemia Moscoso se trasladen hasta la avanzada a recibir la terapia especial en el Centro de Hipoterapia del Grupo de Caballería Febres Cordero con el cual tenemos un convenio de cooperación mutua. Siempre hemos ayudado y venimos ayudando a los adultos mayores. Tenemos un grupo de alrededor de un centenar de adultos mayores de la Asociación de Jubilados y personas independientes que se preparan todos los años, hacen giras de observación cultural a diferentes sectores de nuestra patria y ahí está el aporte, la mano amiga del gobierno municipal. Siempre nos hemos identificado con la campaña del Conadis, hemos carnetizado a cientos de discapacitados en Piñas una y otra vez, los hemos visitado constantemente, participamos entusiastamente de la labor de la misión Andal Espejo. Tan pronto llegamos al municipio, gestionamos el financiamiento, tenemos los estudios listos del nuevo sistema de alcantarillado, agua potable, cambio de todas las redes de agua potable de Piñas, nuevo sistema de alcantarillado en Piñas y la descontaminación del río y una planta de tratamiento. Eso cuesta alrededor de 20 millones de dólares y esperemos que eso se pueda concretar lo más pronto posible, por lo menos el 50% de eso para hacerlo en dos etapas y el subsidio tiene que ser de un 80% y el 20% restante, alrededor de 2 millones que nos lo financie por lo menos a 10 o 15 años tal como han financiado otros proyectos de similares características y que hemos estado justo aprobando esos proyectos para Esmeraldas, para Manta dentro del directorio del Banco del Estado. gestionamos desde el primer día la ampliación y mejoramiento de la carretera entre Zaracay, Piñas, Portobelo y Zaruma. Ahora esos sueños se van transformando en realidades con la visión del presidente de la República, con el apoyo de Montgomery Sánchez, con el apoyo de los alcaldes de la parte alta de sus autoridades, cantonales, los concejales, los presidentes de los gobiernos parroquiales y ahora se están haciendo los estudios y aspiremos a que aparte de la carretera está comprometido por la amiga María Duarte un paso lateral para Piñas y hasta mientras hemos gestionado que de emergencia se construya con recursos del MOP y hemos hecho una lucha pública para que los recursos del MOP sean invertidos en un embovedado que se está construyendo por más de 200 mil dólares que va a dar solución en ese tema y también el 19 de agosto se adjudica en 3 millones de dólares 8 kilómetros de vía urbana de Piñas desde la urna de San José hasta el Portete van a reasfaltar desde la urna de San José hasta Portobelo y el Osorio y desde el Pacha hasta el Osorio con carpeta asfáltica el Ministerio de Transporte esa ha sido una gestión nuestra ante la ministra han sido las quejas permanentes ante el presidente de la república para ser atendidos de emergencia hace algunos años gestionábamos que se incrementen las camas en el hospital ahora el presidente de la república frente a la situación invernal gestionamos que venga primero dos veces lo hemos tenido al presidente aquí en Piñas y ha sido gestión nuestra y ha sido los amigos alrededor de la presidencia de la república que ha permitido que él venga yo aspiro que él venga en el mes de noviembre también a Piñas porque está comprometido a venir a ver cómo están las obras que él dejó disponiendo que se hagan pero está previsto yo aspiro que se concreta en base a la agenda del presidente pero él me lo prometió aquí ya lo hemos gestionado hace más de un año de que se haga un enlace ciudadano y un gabinete itinerante en Piñas que se quede para que reciba el afecto y el calor de los piñacienses y nosotros también recibamos de él el aporte y el apoyo porque somos parte de ese Ecuador profundo antes postergado y olvidado que ahora sí tenemos derecho a soñar y a recibir obras emblemáticas como el agua potable y el alcantarillado y las vías que nos merecemos porque somos parte de este Ecuador que antes no se lo tomaba en cuenta hemos trabajado y apoyado el adesentamiento de capillas casas comunales en Conchicola por ejemplo en la parroquia Capiro construimos alcantarillas tipo cajón mejoramos el parque aperturamos calle adecuamos aula para el kinder en la escuela Ángel Salvador Ochoa construimos baterías sanitarias mejoramos la iglesia entregamos materiales para el cerramiento del cementerio ahora estamos mejorando la vía el presidente del gobierno parroquial ha invertido de sus recursos en la ampliación de la vía y nosotros lo estamos apoyando junto con el consejo provincial para que eso se concrete nadie llegaba a recolectar la basura a recoger la basura en guerras en tinajas que son de piñas pero están geográficamente al lado de balsas ahora nosotros lo hacemos guerras, tinajas huacas ha recibido el apoyo cascariyal el caucho son de piñas como el triunfo donde hemos hecho obras importantes y para que ellos se sientan piñacienses y poco a poco vamos a seguir llegando con más obras construimos en guerras los llanos para que el Midubi les pueda construir sus viviendas primero a 15 familias y ahora alrededor de 30 más cuando cumplíamos algo más de 7 meses de administración llegó el aluvión en la bocana por lo tanto volcamos la mirada a la bocana recibimos el apoyo de todos del gobierno nacional del gobierno provincial nunca faltó la ayuda solidaria del alcalde del patrón de amparo social de la vicealcaldesa de los concejales siempre junto a la comunidad oportuna y solidariamente cuando fue arrasada la bocana literalmente arrasada y hemos conseguido ya que el consejo provincial haga un puente ahora ya tiene un puente de primera categoría nosotros compramos un terreno con recursos del municipio le pusimos agua potable le pusimos alcantarillado gestionamos ante la cenel que se ponga la iluminación lo lastramos ahora la ciudad el mirador de la bocana es otra bocana ahí ya tenemos más de 18 casas le dimos un terreno para que se construya un moderno UPC ahora tiene una unidad de policía comunitaria de primera categoría ubicada en la bocana que también la hemos gestionado y la hemos dirigido hacia ese sector de nuestra población rural porque es un lugar estratégico para ello nosotros les apoyamos con baterías sanitarias ahora con el presidente de la junta del gobierno parroquial se va a construir ya aceras bordillos y en este mismo año el consejo provincial con nuestro apoyo va a asfaltar todo lo que es el centro urbano de la bocana luego de que se le hizo el alcantarillado sanitario y ya se está asfaltando entre el puente de la bocana y el ingenio y marcabelí se gestionó 115 mil dólares para que el IEPS y la cooperativa ganadera como una contraparte son alrededor de 20 25 miembros construyan un centro de cárnicos nuestros técnicos han sido los que prepararon el proyecto están capacitándolos ya en los próximos días se va a inaugurar y ellos que están capacitados van a sacar sus productos al mercado cantonal provincial y nacional en el 2010 construimos un muro de contención realizamos el cerramiento en la escuela doctor Federico González Suárez cuando llegamos daba lástima de ver en la escuelita nuestra escuelita nuestra querida González Suárez estaba a punto de arrombarse un bloque nuevo que le construyeron nosotros llegamos y con recursos del municipio construimos dos muros dos muros hicimos el cerramiento ahora ya tienen una nueva batería sanitaria aspiramos a construirles un aula que está pendiente y que hemos comprometido nuestra palabra para hacerlo trabajamos en la piscina municipal la transformamos esa piscina municipal le cambiamos toda la tubería ahorita está en las mejores condiciones con filtros con un sistema de clorificación adecuado adesentado para prestar sus servicios de la mejor manera adesentamos terminamos de construir la última planta de la asociación de jubilados construimos el escenario de la cancha deportiva en el triunfo pavimentamos una parte del sitio guayabal construimos alcantarillas y aperturamos la vía el dobladillo tarapal se adecuó la casa comunal de la ciudad a la florida se construyeron baterías sanitarias en la libertad se construyeron baterías sanitarias en san pedro se reparó íntegramente el coliseo José Gallardo en el coliseo todo lo que era un abandono una postergación ahora está en las mejores condiciones piedra blanca está transformado y está transformado por el esfuerzo de sus hijos fundamentalmente pero también ha estado la mano del municipio también está la mano del municipio con materiales de construcción con el apoyo permanente y ahora tenemos un ícono y un espacio al que le falta la vía que es un reto que tenemos que concretar se construyeron escalinatas muros bordillos aceras punetas algunas obras en algunos barrios en las brisas muros y cabezales en la calle Orlando Carrion se adecuó la casa comunal del barrio San José se acondicionó la casa convento en el sitio Fátima se construyó alcantarillas en la vía San Roquito canales de agua lluvias en el subcentro de la parroquia Piedras repavimentamos varias calles de la ciudad se construyó algunos muros antes de trabajar en el proyecto completo en la ciudadela El Cisne reconstruimos y adecentamos totalmente el edificio donde funcionaba el colegio 26 de enero para que funcione en convenio con la junta parroquial con el ministerio de educación el centro regional de capacitación del SECAP compramos 14 computadoras pantalla gigante proyector este centro sigue funcionando bajo la coordinación del gobierno parroquial de nuestro amigo Jesús Ramírez apoyamos a la sociedad de carpinteros para que construya una planta de su edificio construimos una cocina comedora escolar en el sitio El Brasil se construyeron bancas metálicas y otros accesorios para el colegio Levigildo Loaiza Loaiza se apoyó y se hizo un convenio de cooperación interinstitucional con el sindicato de choferes de Moro Moro para apoyarlos en la adecuación de su sede de sus baterías sanitarias de todo su edificio se construyó un embovedado en la parte posterior del hotel del sindicato de choferes apoyamos con la comunidad la construcción de la cancha múltiple en el sitio Las Palmas de la parroquia Saracay se construyó una alcantarilla en la vía camarones damas se construyó visera de entrada en un tramo y patio de la escuela Gonzalo Abad Grijalba hemos entregado decenas de reflectores centenas de sillas para que se realizan las actividades comunitarias en las parroquias y en los diferentes barrios a las instituciones siempre los estamos apoyando se construyó un bar en la unidad educativa sagrado corazón se construyó un muro en la escuela Cristóbal Colón se cerró la escuela Sigiberto Loaiz en la Azuzaya de cerramiento frontal se adecuó baterías sanitarias de primera categoría en el instituto tecnológico 8 de noviembre hemos trabajado en vialidad permanentemente ahora tenemos un círculo virtuoso con el prefecto hemos hecho una alianza para el progreso de piñas nosotros ponemos nuestro equipo caminero alquilamos equipo caminero como lo hemos hecho ahora para atender todas las vías y vamos a seguirlo contratando un mes más para dejar todas las vías del cantón estabilizadas todas las vías no hay una vía que no esté siendo atendida falta una semana y media en Moromoro una semana y media en Capiro una semana en La Bocana y prácticamente nosotros hemos culminado con el mantenimiento integral de las vías del cantón esa es la importancia que le damos a la vía rural a cambio de eso el prefecto nos ha entregado la base el material nosotros lo transportamos trabajamos conjuntamente en sacar del río los materiales los procesamos se está instalando la planta de asfalto en Panupali para llenar de asfalto y de progreso las vías de la parte alta particularmente las de piñas que están establecidas como prioridad él nos entrega la base y nosotros procedemos a asfaltar hemos hecho nueve kilómetros de vías urbanas hasta ahora nueve kilómetros de vías urbanas hasta ahora y este año hasta diciembre de este año palabra de honor ya estamos trabajando aquí en la calle azúcar luego vamos a ir a piñas grande por la florida y por el corte de piedra y luego vamos a ir hacia el norte por la inmaculada llegando a San Roquito y a San Jacinto vamos a hacer diez kilómetros de vías más con eso nosotros cuadruplicamos en cuatro años lo que cualquier administración ha podido hacer en el doble del tiempo eso es progreso para pines eso es el cambio que todos queremos ¿saben cuál es el mayor ejemplo de la desidia de la postergación del tema vial? la vía entre el cementerio y la llena de la vía el vita me daba vergüenza vergüenza ajena pasar por ahí el polvo el abandono el señor que vende morocho me decía ya no soportamos más ponía piedras no quería que nadie transite le pusimos alcantarillado la ampliamos empleamos dinamita maquinaria la rectificamos hicimos muros de contención nos falta uno por ahí sí hemos hecho muros luego de eso le pusimos la base y luego procedimos a asfaltar la iluminamos con el apoyo de la CENEL con recursos propios y junto con el CISNE se transformó en una ruta de desfogue que se va de atraviesa la ciudad de este a oeste por lo tanto esa es uno de los emblemas junto con la vía a Lourdes ese emblemático barrio Lourdes donde nació Piñas desde el cementerio viejo hacia arriba que vergüenza ajena que me daba ahora le estamos haciendo las cunetas con recursos de ustedes con recursos nuestros con recursos del municipio y ahora sí tenemos vías que nos enorgullece y falta mucho más en verdad que lo mejor está por venir porque tantas y tantas obras se van a concretar y no después ahora ahora y no vamos a parar porque la gente progresista de Piñas está de pie por los cambios y las transformaciones y todo lo que hemos logrado no vamos a retroceder hemos presentado y elaborado 24 proyectos 24 proyectos de emergencia de obras emergentes de las cuales ya nos financiaron 8 con eso hemos hecho canal de herenaje en la vía Camal Porteta entrada al canchón municipal tramo de colector en la Florida construcción de un tramo de colector en Piñas Grande tramo de colector colector en el recinto del Carmen de la parroquia Piedras colector en la Florida otro colector en la Florida colector en Saracay muro de protección de Tarú en la 8 de noviembre y Zaruma muros de contención en la ciudadela 12 de octubre asumimos la primera competencia municipal nueva hicimos un concurso público transparente abierto con veeduría ciudadana para que se elija el nuevo registrador de la propiedad de Piñas y yo debo darles cuentas de eso también porque eso ya es una institución municipal en dos años y algo más que tenemos el registro de la propiedad a cargo hay ingresos por 283 mil dólares 283 mil dólares y hay gastos por 129 mil es decir que el saldo positivo a favor del municipio es de 154 mil dólares terminamos la construcción de la casa comunal en el barrio Guiricuña estamos adesentando el parque el trapiche en el Guiricuña hemos apoyado en la esperanza la construcción de las puertas del coliseo apoyamos la construcción de la capilla en camarones se hizo un muro perimetral comedor comunitario con trapiso en el sitio Damas se terminó la casa comunal en la ciudad de la Jaime Rodós se pavimentó la calle número 3 no tiene nombre todavía junto al nuevo mercado centro comercial popular que ahora nos sirve de vía descongestión frente a la situación que tenemos en la avenida Ángel Salvador Ochoa conseguimos que se transforme eso que en honor a la verdad era una vergüenza también para piñas la postergación de años una inversión de un millón doscientos veintiún mil dólares en personal de especialistas en cinco o seis especialidades en equipamiento modernísimo de primera categoría y en la obra física un millón doscientos veintiún mil dólares se transformó de esa posilga discúlpeme pero eso es lo que era en un moderno centro de atención a todos los afiliados y a las personas que más necesitan en la primera etapa del hospital del día de piñas nosotros hicimos los estudios nosotros hicimos las aceras afuera pusimos alrededor de diez mil dólares de recursos municipales para que esa obra se haga gestionamos para que el consejo de la judicatura compre su edificio y los juzgados de piña los abogados tienen su casa propia igual gestionamos ante el fiscal general del estado para que compre otro edificio para la fiscalía y hay muchas opciones para que otras instituciones puedan ocupar estos espacios que ahora son públicos que mejoran el ornato de la ciudad y que mejoran las instalaciones que son de todos y así como a ellos le hemos dado un terreno por decisión del consejo al banco nacional de fomento para que construya al lado de la escuela Badrijalba su propio edificio y le hemos dado también un terreno para que el registro civil construya su propio edificio para piñas son obras que están pendientes comprometidas pero nosotros ya hemos hecho nuestra parte hicimos una primera etapa a la semaforización de piñas de última generación LED en una de las intersecciones que es la de las cinco esquinas y en los próximos días en los próximos días ustedes han visto que se están haciendo trabajos picando el pavimento y todo ya está listo en un mes aproximadamente tal como fue nuestro compromiso que antes de octubre iba a estar todo estabilizado nosotros vamos a colocar cinco intersecciones más semaforizadas en diferentes sectores de la LL Flamingo frente a la casa de Don Gustavo Barnuevo en la Policía Nacional en el sector de la LL de acceso al recinto ferial para darle mayor seguridad a los peatones vehículos mejorar la circulación y poner en vigencia plena la ordenanza de circulación de vehículos pesados y de transporte público compramos 176 nuevas lámparas las instalamos en todo el acceso a nuestra ciudad lámparas de 400 vatios nos costaron una buena cantidad de plata doble nivel de potencia pero ahora hemos conseguido que nos regalen que nos cambien 200 lámparas más así que en los próximos meses ya estamos haciendo el estudio para instalar 200 lámparas más para mejorar la iluminación la seguridad y podamos caminar nosotros y nuestras familias en las mejores condiciones en este año 2013 inauguramos la optimización de la planta de tratamiento de agua potable ubicada en Piñas Grande hay 6 modernos hidroxiclones que permiten tratar el agua cruda de invierno y que nosotros podamos tener agua invierno y verano esa planta de 60 litros por segundo nos puede abastecer quizás los próximos 5 años en el sitio del cambio junto al presidente del gobierno parroquial pusimos un lindo parque yo los invito a que visiten Piedras a que visiten ese moderno malecón ese lindísimo parque a que visiten el centro de interpretación a que vean la réplica del ferrocarril ahí está el parque del cargo no hay parque en la provincia de ese tamaño de similares características yo los aseguro Machala tiene excelentes parques pero ese es un ejemplo de un parque pequeño hecho en conjunto con el gobierno parroquial de Piedras como venimos trabajando con cada uno de los gobiernos parroquiales siempre buscando el interés colectivo están en plena ejecución muchas obras baterías sanitarias en las cinco esquinas baterías sanitarias debajo del parque ampliación de la casa comunal de la ciudad de la Villelvita ya hemos subido al portal el mejoramiento de la cancha del sitio del sitio La Cruz se está haciendo un escenario en el sitio El Palto de la parroquia Moromoro hemos hecho aceras y bordillos en la avenida Francisco Carrión se apoyó para que se construya el terraplén se derrumbe el muro se prepara el terreno ya tenemos un moderno PC aquí en el centro de nuestra ciudad y al lado apoyamos ahorita con recursos del municipio para remodelar totalmente lo que eran las unidades de la policía judicial y también apoyamos para que tengan mejor equipamiento las motocicletas para que tengan mejores condiciones de habitabilidad en el sector de la agencia nacional de tránsito todo ese apoyo y esa apertura y esa coordinación tenemos con la policía nacional hemos apoyado sí de manera solidaria cuando nos ha pedido la misión Manuel Espejo cuando hemos visto con el consejo que gente pobre necesita que le apoyen con una loza para que le construyan una casa en la ciudad del Cisne en la parte norte hay no menos de 5 o 6 casas que han sido construidas con el apoyo del municipio directo para que ellos tengan la posibilidad de tener su propia casita personas que en otras condiciones jamás lo hubieran podido tener compramos un terreno en Saracay en conjunto con el gobierno parroquial ya el estadio el proyecto lo estamos realizando pero ahora ya tienen su estadio ya tienen su cancha ya están jugando ya están los jóvenes con mejores espacios hay muchas obras que faltan por hacer las hemos mencionado se va a concretar este año ya está oficializado la construcción del centro infantil del buen vivir 91 viviendas en el sector del instituto tecnológico 8 de noviembre quieren hacer no solamente es el resentamiento de la merced hay muchas familias de diferentes sectores de la ciudad que están afectados por lo tanto tiene que haber la solidaridad pero el concepto es que eso sirva también para otras obras importantes que benefician a todos como son un centro infantil del buen vivir y estamos gestionando para que le entreguen a la unidad judicial de la familia la mujer la niñez y la adolescencia en el área social que es un área fundamental para nosotros hemos trabajado intensamente con la ayuda de todos los concejales y del patronato de amparo social junto a la reina de piñas junto a la vicealcaldesa los concejales a trabajar en este sentido últimamente entregamos más de mil kits de ropa con el apoyo de la SENAE permanentemente se realizan agasajos a todas las madrecitas del campo y de la ciudad se realizan agasajos y homenajes a los niños de nuestro cantón hay proyectos que apoya al municipio que son iniciativa de concejales y de diferentes personas como escuelas para padres proyectos escuela para padres charlas seminarios apoyo a instituciones que se preocupan del ser humano como el grupo de alcohólicos anónimos apoyo a las comunidades eclesiales de base con laicismo pero con profunda espiritualidad y fe cristiana apoyamos a todos a los adultos mayores a los jóvenes a los niños a los discapacitados y más sectores vulnerables apoyamos desde hace tres años una iniciativa de la señora vicealcaldesa para un centro popular especial para la carnetización de los discapacitados las fiestas de piñas las hemos rescatado las hemos puesto en el nivel que le corresponde porque son como nos mostramos ante el mundo a través de las redes sociales y el internet ante nuestros coterráneos que viven fuera ante las colonias de piñascienses que están organizadas en Quito en Guayaquil y en diferentes sectores de nuestra patria las fiestas patronales con la religiosidad y la fe cristiana han sido realmente puestas en el nivel que le corresponde apoyamos siempre las fiestas comunitarias de todos los sitios del cantón durante los cuatro años de administración y no vamos a parar hemos apoyado a los artistas locales en sus diferentes facetas la cultura en sus distintas manifestaciones como lo hemos manifestado ahora estamos en el mes de las artes que hay decenas de actividades que nos hacemos en convenio con la Casa de la Cultura con su presidenta nuestra compañera concejala Normita Moreno en el deporte hay escuelas permanentes financiadas por el municipio y por la liga en diferentes deportes fútbol, básquet, natación cheerleaders ajedrez bailoterapia cursos vacacionales durante los cuatro años de la administración hemos apoyado el deporte formativo que es a nivel de las escuelas permanentes y cursos vacacionales y también hemos apoyado el club ATV que está en el fútbol profesional y que nos representa siempre coordinadamente con la rectora del deporte en estos cuatro años hemos aprobado 440 nuevos planos y construcciones 440 personas y familias de piñas han creído en piñas en su tierra e invierten edificios por eso todos los días se construyen obras en piñas solo en el último semestre hemos aprobado más de 60 nuevas construcciones de personas y empresas que creen en nuestra ciudad que creen en nuestro cantón se vienen obras importantes se viene la iluminación LED de todos los parques de nuestra ciudad estamos transformándolos con nuevas plantas con una nueva ornamentación y los vamos a proceder a iluminar a iluminar nuestra iglesia nuestros íconos y eso lo aspiramos a hacer hasta antes de las fiestas del 8 de noviembre nos faltan dos o tres cosas que es un parque cero cemento que lo tenemos en proyecto nos falta el plan de vivienda municipal porque estamos haciendo un plan de vivienda de emergencia que es la prioridad y el parque industrial para piñas cuyo proyecto está elaborado por empresarios privados pero que ahora con el nuevo ministro de industrias lo podemos conversar pero a cambio de eso y de todo eso hemos triplicado todo lo que ofrecimos con todo lo que hemos mencionado lo cual nos deja satisfechos pero inconformes mi eterna gratitud para todos los nativos y residentes de mi querido Cantón mi eterna gratitud para todos los concejales yo debo agradecerle a Teresita a nuestra compañera vicealcaldesa su sensibilidad su empeño su dedicación para causas nobles de índole social ella es la persona que ha pensado y ha soñado en el centro popular especial para niños y videntes en que se carneticen y sean profesionales como artesanos los niños de la escuela de educación especial de igual manera para Normita Moreno presidenta de la casa de la cultura nuestra compañera concejala encargada de todos los temas culturales en vías siempre de arriba hacia abajo ubicando todos los espacios para promover el arte la cultura y todos los festivales y todo lo que hacemos en cultura siempre tiene su espacio al compañero Nelio León su preocupación permanente por la vialidad rural por el sector productivo por estar coordinando siempre acciones para que las comunidades a las que no hemos llegado me decía Nelio hace poco alcalde dice dediquémonos esos últimos meses a llegar con una obra a donde no hemos llegado para que en ningún sitio se quede sin ser atendido su profunda sensibilidad humana de igual manera al compañero Franklin Inges que también ha sido un baluarte ha sido un puntal en el consejo para apoyar a su sector a su antes posergada parroquia de Capiro a los sectores productivos desde su profesionalismo siempre nos ha estado apoyando para que las obras se realicen de la mejor manera particularmente en el sector rural a Franco Zambrano igual muchísimas gracias como representante de los ganaderos siempre aporta en el municipio de tal manera que la feria ganadera la hemos coordinado en años anteriores con él yo aspiro a que ese trabajo continúe y que esa mancomunidad de ideas se vaya consolidando mucho más para beneficio de todos los piñacienses de igual manera al compañero concejal Víctor Cabrera que siempre es de su humanismo ha sido el que ha ideado el proyecto Escuela para Padres y que ha recibido nuestro apoyo y que merece nuestro aplauso colectivo también porque ha sido un apoyo fundamental dentro del consejo municipal para los compañeros presidentes de los gobiernos parroquiales para todos los compañeros presidentes ha habido siempre una coordinación en honor a la verdad hemos trabajado siempre a todos se les ha abierto las puertas para apoyarlos con los proyectos con la fiscalización con la administración de las obras con el concurso permanente de nuestros técnicos de nuestros equipos siempre ha habido la mano abierta del municipio sin sectarismo de ninguna clase para todos los empleados trabajadores yo reitero nuestro compromiso de manera inmediata de regularizar a 73 compañeros trabajadores y que estén en las mismas condiciones que los cerca de 40 que pertenecen al sindicato de trabajadores mi interna gratitud para el pueblo contribuyente para los hombres y las mujeres de piñas para los representantes de las diferentes comunidades que siempre se han manifestado dispuestos a participar en todas las programaciones puestas en marcha por la presente administración municipal mi reconocimiento público para el economista Rafael Correa Delgado presidente constitucional de la república líder colectivo indiscutible de este proyecto de revolución ciudadana nuestro reconocimiento público para un amigo una persona con la que siempre nos hemos identificado al amigo Montgomery Sánchez que se ha puesto la camiseta de piña y que lo apoya al alcalde a mi mi reconocimiento y un perecedero por su apoyo y por su esfuerzo a nuestro amigo y conterráneo el ingeniero Walter Solís Balareso muchísimas gracias Walter su empeño su dedicación su patriotismo al amigo Ramiro González al ingeniero Efraín Reyes a la gerenta general del Banco del Estado María Soledad Barrera a Fander Falconí a Marcelo Torres a Paola Inga principales del plan a todos ellos a todos ellos nuestro reconocimiento personal y colectivo en nombre de este pueblo porque las obras se hacen cuando hay círculos virtuosos cuando se unen los diferentes niveles del gobierno y cuando al frente de ellos hay personas que ponen primero lo colectivo por encima del tema individual muchas gracias a los representantes de los distintos medios de comunicación de Piñas de la provincia y del país que siempre difunden la obra del gobierno municipal a mi esposa a mis hijos a mi padre a mi madre a mis hermanos muchas gracias por su formación por su apoyo permanente gracias finalmente hay grandes proyectos que se vienen ahora este fin de año y que estaba casi olvidando mencionados 11 nuevos proyectos vamos a realizar de manera inmediata el consejo mayoritariamente ha tenido la bondad de aprobarlos 11 proyectos por un monto de 1 millón 256 mil 470 dólares con el aporte del gobierno municipal de 717 mil dólares un subsidio del gobierno nacional gestión nuestra ante el amigo ministro de deportes José Francisco Ceballos ante el banco del estado para el proyecto pro saneamiento ante la secretaría nacional de gestión de riesgos 367 mil dólares no reembolsables y los gobiernos parroquiales de Capiro de la Bucana y de San Roque 171 mil dólares ponen ellos como contraparte se va a construir el agua potable una nueva planta de agua potable similar o de parecidas características a las de piedras para Palosolo para el sitio Palosolo de la parroquia Moro Moro por 183 mil dólares baterías sanitarias en el sector urbano para el instituto 8 de noviembre en el cementerio municipal para la escuela San José y el sector de la Tigrela por un monto de 108 mil dólares vamos a construir coliseos deportivos en el barrio San José en la emblemática cancha del barrio San José 185 mil dólares coliseos cubiertos y con graderitos para beneficiar a los puñacienses coliseos deportivos en la parroquia Capiro en convenio con la junta parroquial coliseos deportivos en la parroquia la bocana en convenio con la junta parroquial 185 mil dólares cada uno de esos coliseos cubiertos a la altura de lo que se merecen tanto la bocana como Capiro que no tienen un coliseo cerrado de esas características un parque infantil en la parroquia San Roque el parque de la querida parroquia Moro Moro que cuesta 206 mil dólares el parque infantil en San Roque 121 mil dólares en convenio con la junta parroquial un muro de contención en naranjos por 30 mil dólares y la escalinata de la avenida Independencia que esa también es otra vergüenza ajena que tengo ahí pero eso se va a transformar en una escalinata a la altura de lo que nos merecemos estas 11 obras son lo que se viene para Piñas junto con los 10 kilómetros de asfalto junto con la iluminación de 200 lámparas con la iluminación LED en la iglesia con el mejoramiento de todos los parques con iluminación y con toda la obra que estamos haciendo en más de 20 frentes de trabajo en el casco urbano y en el casco rural vamos a llegar hasta el último rincón de Piñas con algo de obra para que esta administración que fenece el 14 de mayo del 2014 sea rejornada por eso una administración de hechos de hechos en la praxis con obras con más obras y mejores servicios y que ese cambio que propugnamos que promovemos y que ese horizonte luminoso que vemos para Piñas porque se unen ese círculo virtuoso porque hay un proyecto político claro de cambios y transformaciones porque hay avances porque no vamos a retroceder porque este pueblo está de pie por los cambios y las transformaciones nosotros seguro que sí vamos a seguir concretando más obras mejores servicios en beneficio de todos muchísimas gracias a todos y realmente quedo comprometido con ustedes por lo que hicieron por mí por darme el honor de ser el representante de esta colectividad a la que tanto quiero de la que nunca me voy a ir en la que siempre me de quedar trabajando y apoyándola para que llegue en mejores condiciones de vida y ese buen vivir que todos queremos muchas gracias a todos ¡Gracias! ¡Gracias!